Audi RSQ e-tron i2, maquinaria actualizada para el Dakar. A simple vista, es posible que los cambios del Audi RSQ e-tron i2 no sean muy notorios. La decoración exterior es reiterativa con su esquema de zonas grises, moldeduras en naranja y la enorme boca del techo como características del original. Pero el i2 usa una carrocería completamente nueva. Alex Lofer, jefe del diseño, declara que no hay una sola parte de la carrocería original que se reutilice. Y es que el nuevo i2 elimina en gran parte los guardabarros, optando en cambio por un diseño de rueda abierta con grandes extensiones que protegen la cabina y los escombros. También se ensancharon un poco el área de la cabina y estrecharon el cuerpo delante y detrás como un charco. Como resultado, se redujo el peso de la carrocería en comparación con el anterior Audi RSQ e-tron, mientras que se mejoró el perfil aerodinámico. El centro de gravedad también es más bajo y aunque los cambios no generen una velocidad máxima superior, sí reducen la resistencia en un 15%. Eso significa que requiere menos energía para recorrer más distancia, gran cualidad en vehículo eléctrico. El e-tron i2 mantiene su motor de combustión en aras de extender la autonomía, combinado con dos motores eléctricos que envían potencia a los ejes delanteros y traseros. Para conservar más energía, Audi optimizó algunos de los sistemas a bordo para usar menos corriente. El conductor y el copiloto obtienen un conjunto actualizado de panderas digitales que organizan la información vital y las funciones del vehículo en cuatro modos de operación. Es de fácil acceso mediante un interruptor giratorio.